Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy de nuevo toca hablar de la marca Vidas y de nuevo toca hablar de la primera equipación que va a tener durante la próxima temporada uno de los mejores equipos de toda Inglaterra. Actualmente la marca Vidas en Inglaterra patrocina al Arsenal, al Leeds, al Fulham, al Nottingham Forest y también, obviamente, al equipo de Old Trafford, al Manchester United y parece que el United durante la próxima temporada va a tener una primera equipación que es una auténtica locura. Siempre es roja, la próxima equipación será roja, también negra y también blanca, pero lo mejor es que en ella, como bien compartí hace tiempo, veremos un gráfico de esta rosa. Esta rosa representa, se supone, al equipo inglés y lo mejor es que la marca Vidas para hacer esta equipación ha utilizado esta rosa. La equipación ya se compartió, ya la conozco, ya la publiqué en un vídeo, pero lo mejor es que hoy Jersey Review ha compartido mejores imágenes de esta equipación, que se vea por donde se vea, es una auténtica pasada, tío. Me parece la mejor equipación que el United ha tenido en los últimos años, sin duda alguna. La actual es bellísima, me gusta mucho ver el cuello así, me gusta que el escudo esté ubicado en esta forma geométrica, aunque luego la equipación, cuando la veo, no me gusta mucho verla con el escudo ahí, pero bueno, el detalle consigue que la equipación sea incluso más antigua, que se vea mucho más clásica y esto, para mí, es algo muy bueno y la actual, insisto, mola un montón. Pero es que en la próxima han puesto cosas espectaculares y han hecho un trabajo espectacular. Sin más dilación, sin más tonterías, vamos al lío y vamos a ver esta equipación que De Gea, que Sancho, que Ralford van a utilizar durante la próxima temporada. Miradla porque es una auténtica locura, tío. Me encanta, te lo juro que me encanta. Lo dicho, es la mejor que el United ha tenido en las últimas campañas, sin duda alguna. Y a mí, lo de ver este gráfico me parece alucinante. Conservan el color rojo, conservan el negro y también el blanco, porque en el cuello hay negro, blanco y también rojo, como siempre. Pero lo mejor es que han puesto un gráfico por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. O sea, por toda esta zona delantera hay un gráfico que está inspirado en esta rosa que representa al United. Vemos una rosa por aquí, por aquí, por aquí y por toda esta equipación. Luego, tío, lo más curioso es que en la zona interna también se aprecia gráfico y hay gráfico por aquí, por aquí, por aquí y también en la zona interna. Aquí hay gráfico. Me encanta. Y lo mejor es que la marca tibias aquí, con este detalle de esta rosa, explica el gráfico de esta equipación. A lo mejor la gente, al verla, no conoce el gráfico, el motivo de este gráfico, pero claro, aquí se explica y aquí han puesto un detalle que tiene que ver con este gráfico que está por toda esta equipación. Las tres rayas están al completo de color negro. Luego, el logotipo nuevo está presente por primera vez en esta equipación. Nunca antes el equipo inglés haya tenido una equipación con este logotipo y al fin la tienen. Al fin está presente en esta equipación y me encanta verlo así, en blanco, sponsor en blanco, el escudo en este caso normal, sin ningún aspecto raro, solamente el escudo. Y luego en la zona inferior hay negro, aquí hay negro. Y si no me equivoco, tío, también hay gráfico en la zona negra. O sea, hay negro, pero en la zona negra creo que hay toques en un color blanquecino o plateado. Eso, si se ve, es porque en esta zona en negro también hay gráfico. Me encanta, es una locura. Y bueno, Jersey Review ha compartido esta imagen, pero también ha compartido esta... Esta... Es que, tío, es una pasada. El escudo así plasmado queda súper bien. O sea, está ahí puesto, mola mucho. Y mirad qué gráfico, tío. O sea, este gráfico es lo mejor de esta equipación. Y a mí la equipación me encanta, sobre todo por este gráfico. Esta imagen, esta, el logotipo, el cuello impecable, el detalle de la zona interna del cuello, la manga, la versión auténtica. O sea, es que es la versión de gama alta y por ello aún mola más incluso, tío. Auténtic, headdry y la parte trasera es esta. Aquí es cierto que únicamente hay color rojo, ¿vale? Porque el rojo con gráfico únicamente se plasma en la zona delantera, pero también es cierto que en la zona superior, en las mangas y también en la parte en negro, hay gráfico. Ahora, aquí no hay gráfico, únicamente rojo, pero en la zona negra hay gráfico y en la zona superior también se ve un gráfico que está sobre todo en la zona delantera. Es una locura. Y para mí esta es la mejor equipación que el United ha tenido en las últimas campañas, sin duda alguna. El estreno está muy cercano, así que pronto el equipo inglés va a presentar esta equipación que para mí es una auténtica pasada. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas, tío. Estamos a nada de ser 13.000. Así que bueno, uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos y también seguirme para que pronto seamos 13.000 personas. Si os quiere y mucho. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Me toca pirarme. ¡Chao!